Ella quiere una sandía. ¿Pueden hacerla? Bien, si mi hermana quiere una sandía, pues aquí está. Y yo voy a descansar. Llámenme cuando gane. Voy a poner todo el equipo en orden. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué hay ahí? ¡Es una sandía! Vamos a levantarla. Oh, y la abuela, no te caigas, abuela. Gracias, chef. ¿Qué quería? Oh, exacto, la sandía. Vamos a hacer una sandía muy bonita. Primero vamos a abrirla. Y usaremos una licuadora de inmersión. ¡Oh, es muy fuerte! ¡Cómo la detengo! Bien, no hay tiempo. Actuemos rápido. ¡Eso es! ¿Por qué usar una sandía? Creo que la bebé no quiere una sandía de verdad. Quiere un pastel en forma de sandía. ¡Es una pequeña! A ella le gustan solo los dulces. Y ya tengo la masa preparada para el bizcocho. Vertemos la masa en los moldes. Y ahora la parte más interesante. ¡Los colores! Recientemente compré nuevos tintes. Además, quiero probarlos. ¡Mmm, son deliciosos! Vertemos los tintes en nuestra masa y mezclamos. Mezclamos a fondo cada molde. ¡Qué colores tan adorables! Bueno, hemos hecho la parte más difícil. Es hora de hornear. Y mientras mis bizcochos se cocinan, podemos movernos un poco. Uno, dos... El chef es un poco raro. Bueno, ya he batido el interior de la sandía. Ahora puedo hacer la gelatina. Agregamos gelatina en polvo y un frasco de miel fresca. La recolecté esta mañana. ¿Qué es esto? ¿Quieres miel? No te la daré. ¡Fuera! ¡Es para mi nieta! ¡Te atraparé! ¡Aquí estás! ¡La tengo! ¡Toma esto! ¡Oh, Kate! Lo siento, cariño. ¡Estoy bien! ¡Eso dolió! ¡Ah, qué divertido video! ¡Son tan graciosos los gatos! Colocamos el último bizcocho. Ahora necesito concentración máxima. Viene la parte más interesante. Cortar el pastel. Para crear una forma de semicírculo. ¡Listo! Ahora tenemos que emparejarlo con crema. Y usaré esta espátula para nivelar la crema. Ahora solo tengo que darle al pastel el color de la sandía. No es de extrañar que mi madre me llevara a la escuela de arte. Antes de la escuela de cocina, por supuesto. Tuve que aprender a dibujar para hacer el chef perfecto. Y no nos olvidemos de la parte verde. Esta sandía aparecerá de verdad. ¡Perfecta! ¡Listo! ¡Vaya! Se ve hermosa. Eres muy bueno, chef. Oh, ¿y qué tenemos aquí? Por supuesto, vamos a cortar la sandía. Yo también soy buena. Todo salió como quería. Una sandía dulce. A mi pequeña le encantará. Seguro que sí. Abuela, ¿qué hiciste? ¡Eso se ve genial! ¿Y yo qué hice? Ya solo tengo una sandía. De acuerdo. Sé cómo arreglarlo. Voy a verter mi fanta favorita dentro de la sandía. Entonces tendré una sandía con sabor a Fanta. ¡Es una idea brillante! ¡Qué belleza! Todo se ve delicioso. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Jalea de sandía! Tengo que probarla. ¡Mmm! Sabe a miel. ¡Me encanta la miel! ¡Qué sandía tan deliciosa! ¿Y qué es esto? ¿Mi hermana decidió no esforzarse mucho y darme un refresco de sandía? Bueno, vamos a probarlo. ¿Cortamos? ¡Guau! ¿Por qué es azul por dentro? ¡Se ve increíble! ¡Vamos a probar! ¡Mmm! ¡Sandía con sabor a Fanta de frutilla! ¡Genial! ¿Y qué hay aquí? Probémoslo. Voy a cortar un trozo. ¿Qué? ¿Es un pastel arcoiris de sandía? ¡Esto es perfecto! ¡Qué delicia! ¡Chef! ¡Eres el mejor! ¡Tú ganas! ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¿Oyeron eso? ¡Soy el mejor! Cariño, ¿qué vas a pedir esta vez? ¿Son galletas Oreo? Los chicos encontrarán algo para ti. ¿Todos listos? ¡Comencemos! Un segundo. Yo tengo un as bajo la manga. Siempre llevo un maletín con diferentes chocolates de todo el mundo. Solo los uso en los desafíos más importantes como este. Son barras de chocolate perfectas. Solo hay 100 de ellas en todo el mundo. Pero las necesito ahora. Romperé las barras de chocolate en un tazón. ¡Y más chocolate! ¡Todo el chocolate! ¡Y más! ¡Y mucho más! ¡Soy el rey del chocolate! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Es hora de agregar un poco de calor. Tengo que derretir el chocolate. Bien. Toda la masa se derritió. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Esto está demasiado caliente! ¡Pero tengo que seguir! ¡Mis manos casi se derriten como el chocolate! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¿Has oído hablar de la existencia de los guantes? Muy bien. Yo seguiré amasando la masa para mi futuro bizcocho. Estoy segura que voy a ganar. Vamos a ser guapos de chocolate. A mi nieta le encantarán. Son tan bonitos y deliciosos. Y aquí tengo un molde especial. ¡Qué belleza! Kate, ¿qué te parece? ¿Comerías esto? ¿Qué? Abuela, ¿para qué hacer waffles? Mi hermana dibujó Oreos. Y aquí tengo la preparación más rápida. Abrimos la caja y listo. ¡Es perfecto! ¿Lo viste? Eso es lo que quería nuestra hermana. No waffles. No te preocupes, abuela. En la próxima ronda ganarás. ¡Oh, estas Oreos! Son tan apetitosas. Y tan bonitas. Y tengo mucha hambre. No puedo resistirme. Mi cuerpo exige golosinas. Necesito estas Oreos. Tomaré solo una galleta. Mi hermana no se dará cuenta. ¡Qué deliciosa crema! ¡Quiero más! ¡No puedo parar! ¡Es la galleta perfecta! ¿Quién es el genio que se las inventó? ¿Deberíamos de tenerla? Escriban en los comentarios. Y yo seguiré cocinando. De acuerdo a mi receta, tengo que usar pasta de maní. ¡Listo! Las Oreo perfectas de parte de la abuela. ¿Y cómo va el chef? Pues yo voy a tener la Oreo perfecta. ¡Ya he preparado todas las capas necesarias de chocolate! ¡Ahora vamos a armarla! ¿Galletas? ¿Relleno? ¿Galleta? ¡Perfecto! Ahora solo tengo que decorarla. Necesita la inscripción de la galleta original de Oreo. ¡Y listo! ¡Perfecto! ¡Una Oreo rosa! ¿Y qué está haciendo Kate? Esta fue la última. ¿Espera, qué? ¿La última? ¡Oh, no! ¡Me comí todo el relleno de las galletas! ¡Es una pesadilla! ¿Qué voy a hacer? ¡Exacto! Por aquí tengo goma de mascara en pasta. ¡Es muy sabrosa! Y puedes hacer burbujas divertidas. Voy a untarla en lugar de la crema original. ¡Y eso es todo! Además, se verá increíble. Espero poder ver la reacción de mi hermana. ¡Estamos listos! ¡Qué delicioso se ve todo! ¡Guau! ¡Es una Oreo enorme! ¡Se ve muy bien! ¡Quiero probarla! ¡Mmm! ¡Es chocolate! ¡Pero es bastante incómodo comerla! ¡Muy duro! Bien, voy a dejarla a un lado. ¿Y qué es esto? ¡Se ve delicioso! ¡Voy a probar! ¡No está nada mal! ¡Vaya! ¡Esto se ve interesante! ¡Son galletas Oreo, pero con relleno rosado! ¡Huele bien! ¡Oh! ¡Es goma de mascar! ¡Genial! ¡Qué galletas tan inusuales! ¡Me encantan! ¡Además, puedo hacer burbujas! ¡Definitivamente ganas tu hermanita! ¿Qué? ¿En serio? ¡Gané! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Esta vez quiero panqueques! ¡Oh! ¡Muy fácil! ¡Hago los mejores panqueques! ¡Excelente! ¡Pero yo voy a hacer los mejores panqueques! ¡Te dejo ser la mejor después de mí! ¿Y cómo se cocinan los panqueques? ¡Oh, bueno! Voy a improvisar. Ahora, mezclemos todo en una licuadora. ¡Espero que funcione! Mezclamos esto. Bien, cogeré los huevos. Lo primero que hacemos es colocarlos en la licuadora. Luego viene la leche. Y un poco de harina. ¡Espero que haya suficiente! ¡No tengo más! ¡Ahora encendemos la licuadora! ¡No es tan difícil! ¡Madre mía! ¡Todo salió volando! ¡Cómo la apago! ¡Que alguien la detenga! Parece que se detuvo. Tengo harina en todas partes. Y no preparé la masa. ¿O sí? Bien. Espero que salga algo de esto. Para la primera vez, está bien. La abuela y el chef están peleando. Abuela, no enciendas el batidor. Tengo todo bajo control. ¿Qué? ¡No puedo! ¿Una sartén? ¿En serio? ¡No me hagas reír! ¡Esto usaba mi bisabuela! ¡Mira esto! ¡Es una sartén especial para panqueques! ¡Es perfecta! ¡Oh! ¡No me importa! Voy a empezar a cocinar. Voy a echar un poco de aceite. Para que nada se queme. ¡Tienes un lago de aceite en la sartén, abuela! ¡Hace tiempo que inventaron este dispensador de aceite! ¡Es muy cómodo! ¡La cantidad perfecta! Mis panqueques no solo serán deliciosos, sino también dietéticos. ¿Y tú qué? ¡Ni siquiera puedes intentarlo! No, yo voy a ganar. Ni siquiera puedes soñar con cocinar los panqueques más deliciosos. ¿Has visto lo que puedo hacer? ¡Impresionante, abuela! ¡Ahora mira esto! ¡Esto sí que está lento! Creo que aquí huele algo frito. ¿Es de ustedes o Kate tiene algo que se está quemando? ¡Dejen de competir! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Mi panqueque se quedó pegado a la sartén! ¡Oh no, panqueque! ¡No te vayas! ¿A dónde vas? ¡Directamente a la basura! ¡Qué pesadilla! ¡Me esforcé tanto! Tengo una idea. Voy a mejorar mis panqueques. Voy a cocinarlos en forma de corazón. ¡Perfecto! Espero que a mi nieta le guste. He puesto todo mi amor en estos panqueques. Añadimos un poco de jarabe de fresa y listo. ¿Qué te parece, chef? ¡Eso es tan gracioso! ¡Incluso me duele el estómago de tanto reír! ¡Detente, por favor! ¡Ahora mira esta belleza! Voy a usar pasta de chocolate. Y son de colores. A la pequeña le encantará. ¡No puedes competir conmigo, abuela! ¡Vaya, chef! ¡Eso se ve genial! ¡Chicos, ya paren! La pequeña va a probar los platos y decidirá. ¡No hay necesidad de pelear! ¡Tienen unos panqueques tan bonitos! ¡Pero tengo una idea! ¡Aquí tengo una dona! ¡Es redonda como un panqueque! ¡Sólo tengo que aplanarla! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ah, aquí está! Bueno, mucho mejor. Es mejor que nada. ¡Vaya, todo se ve genial! Excepto esto. Lo arruina todo. ¿Qué se supone que es, hermana? ¿Y cómo lo saco de aquí? ¡Es horrible! ¡No pienso probarlo! ¡Vaya, qué panqueques tan bonitos! ¡La abuela los hizo! Voy a probar. ¡Mmm, un sabor muy familiar! ¡Deliciosos panqueques de la abuela! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¿Y qué hay por aquí? ¡Wow! ¡Tengo que probarlo! Primero levantamos esto. ¡Qué hermoso! ¡Chef! ¡Usted es un genio! Ahora voy a probar. ¡Mmm, delicioso! Pero, ¿cuál elijo? ¿Los de la abuela o los del chef? ¿Abuela o chef? ¿Abuela? ¡A mí, a mí! No, elígeme a mí. Ah, creo que elijo a la abuela. ¡Sí! ¡Son los mejores panqueques, abuela! ¡Ganaste! ¿Yo? ¡Sí! La victoria es mía. ¿Ya viste eso, chef? Soy la reina de los panqueques. Comencemos con algo simple. ¡Quiero deliciosos panqueques! Panqueques, puedo hacerlo. He hecho tantos panqueques en mi vida. Sé de memoria la receta. Para empezar, tenemos que mezclar harina con leche. Luego rompemos el huevo en la mezcla. Zack, ¿qué estás esperando? Repite después de mí. ¿Cómo dices que se hace? Tengo un plato hondo. Ahora colocamos harina. Hmm, cuanto más mejor. ¡Oh, demasiado harina! ¡Apchi! La harina no es tan fácil de manejar. Bueno, luego vienen los huevos. También hay que tener cuidado con esto. Y no nos olvidemos de la leche. Vaya, abuela, ya tienes la masa completa. Sí, pronto voy a hacer los panqueques. ¡Oh, rayos! ¡Qué he hecho! Abuela, todo es culpa tuya. Me distraje y accidentalmente vertí toda la leche. Pero no importa, vamos a mezclarlo bien. Hmm, qué extraño. Está atracado. ¡El mezclador! ¡No puedo sacarlo! ¡Oh, no! Las varas se quedaron dentro de la masa. Esto es inútil. Zack, eres un mal cocinero. Igual tienes que cocinar los panqueques. No importa, no tengo competidores. Mejor para mí. Mira esta belleza. Ya están todos listos. Y, por supuesto, vamos a echarles jarabe de arce. Así serán más sabrosos. Y un trozo de mantequilla encima. Sí, abuela, tus panqueques se ven muy bien, pero son muy aburridos. ¿Para qué hacer panqueques normales cuando puedes hacer panqueques coloridos? Los míos serán muy interesantes. Además, voy a usar muchos colores y voy a hacer formas diferentes. Solo necesitas un poco de imaginación. Esta belleza definitivamente le encantará. Está todo listo. Ahora solo tengo que voltearlo. Es una obra de arte. Todos ya tienen panqueques tan bonitos. ¿Qué voy a hacer yo? ¡Exacto! ¿Por qué cocinar panqueques con masa? Simplemente voy a tomar panes y listo. Por ejemplo, cortarlos en círculos. Y para que sean más sabrosos, voy a echarles crema batida. Parece más una torta ahora. Y para el toque final, un poco de chispas de caramelo. ¡Brillante! Estoy seguro que le gustará. Vaya, no he esperado esta variedad de panqueques. Empecemos con las de sal. Espero que no me decepcionen. Aunque se ven bastante extraños. No está mal, pero me gustaría algo más sabroso. Me gusta más la crema. Bueno, siga más adelante. ¿Qué son estos bichos raros azules? Son unos panqueques muy originales. Son sabrosos. Me gustaron mucho. Solo queda el último candidato a la victoria. Son los panqueques de la abuela. Espero que no me decepcionen. ¡Qué increíble sabor! El sabor de mi infancia. Abuela, sabes mejor que nadie cómo hacer panqueques. ¿Ganas tú? Sí, lo sabía. Tendrán suerte la próxima. ¿Están listos para la segunda ronda? Entonces háganme un delicioso chocolate caliente. Ahora mismo. Muy fácil. Está bien. Mientras todos conversan, voy a comerme toda la Nutella. Zack, no te da vergüenza. Necesito la Nutella para el chocolate caliente de Kate. Planeo ganar esta ronda también. Para hacer esto, necesitamos mezclar Nutella con leche. Y ponemos la mezcla al fuego. Y por supuesto, revolvemos bien. Mmm, huele delicioso. Sí, tiene un olor increíble. Es hora de que empiece a cocinar. Necesito leche. No quiere abrirse. Lo haré de todos modos. ¡Ah! Estoy empapado. No importa, tengo que ganar. Que mis esfuerzos no sean en vano. Ahora voy a usar todos los chocolates favoritos de Kate. Definitivamente le encantará. Miren y aprendan. El chocolate caliente es del siglo pasado. Hoy en día, el chocolate se sirve por separado. Porque se ve más bonito de esa manera. Y mucho más sabroso. Conozco un buen molde para servir chocolate. Solo tenemos que cubrirlo con chocolate. Así obtendremos la forma de una bola. Vamos a colocar cacao en polvo en el interior. Así será aún más sabroso. Y por supuesto, malvaviscos. Juntamos las dos mitades y todo listo. Parecen bolas de Navidad. Ahora podemos verter leche caliente en un vaso. Y basta con tirar una bola en el vaso. Se convertirá inmediatamente en chocolatada. A mi nieta no le gustará eso. A ella le gusta el cacao casero. Y por supuesto, galletas. Oye, huele a quemado. ¡Oh, sí! Tengo que apagar la olla ahora mismo. Creo que se quemó un poco. ¿Ahora qué voy a hacer? Oh, rayos, qué desastre. Lo dejaré así. Zack, ¿qué has hecho? Esto no es chocolate caliente. Son chocolates duros. No entiendo. No es nada original. Esto no va a funcionar. Sin embargo, la abuela preparó chocolate caliente. Mmm, sabe delicioso. Me encanta este sabor. Bien, sigamos. Vaya. Esto se ve interesante y muy divertido. Parece que hay algo dentro. Supongo que tengo que colocarla en la leche. ¡Guau, increíble! ¡Cómo se derrite! Bien, probemos. ¡Guau, es maravilloso! La ganadora de esta ronda eres tú, Tina. Es obvio. Oh, lo sé. Después de todo, soy la única profesional aquí. Encantan las sandías. En ese caso, abuela, prepárame un trozo de sandía. ¿Qué? Solo toma la sandía y cómela. No hay nada que cocinar aquí. No entiendo. Voy a seguir viendo TikTok. ¡Qué gracioso! Cocinar sandía es un verdadero arte. Mmm, qué aroma. Perfecto. Lo que necesitas para una limonada muy elegante. Primero usaré este aparato para cortar el medio. Perfecto. La licuadora hará el resto. Vamos a batir toda la pulpa hasta obtener un jugo genial. La bebé estará encantada. Vaya, vaya, qué buena idea. Cogeré mi banda del cabello. Voy a cortar una canasta de esta sandía. Ahora marcaré las líneas para hacerlo todo muy bien. Es hora de trabajar. Tengo que cortar con mucho cuidado. Mi sandía está casi lista. Ahora voy a hacer unas deliciosas bolas de sandía. Usando esta cuchara especial. ¡Qué bien! La abuela está contenta. Cariño, es todo para ti. Voy a colocar algunos palillos para que sea más cómodo. Voy a poner un grifo en la sandía. ¡Maravilloso! Ahora voy a llenarla de Fanta. Usaré Fanta azul. Será delicioso. ¡Qué buen invento! ¡Qué hay de gracioso! ¡Esto es muy gracioso! Deberían ver esto. ¡Me encantan los trucos! ¡Vaya! Cortó una piña con una espada, Samurai. ¡Yo también quiero intentarlo! Voy a cortar la sandía con una espada. El poder del Samurai está en mí. Uno. ¡Bien! ¡Funcionó! Pero necesito un pedazo más grande. ¡Aquí voy! ¡Oh, rayos! ¿Qué fue eso? Bien. Un último intento. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? ¡Oh, no! Lo siento. Bien. No perdamos la concentración. ¡Aquí voy! ¡Toma esto! ¿Por qué no se parte? ¡Ah! ¡Rayos! ¿Qué pasó con mi espada? Creo que ya no la necesito. ¡Qué fastidio! Tienes que tener cuidado. Bebé, estamos listos. ¡Vaya! ¡Genial! ¿Qué es esto? Hermano, no pienso comer eso. Se ve terrible. ¡Wow! ¡Una canasta de sandía! Con pequeñas bolas de sandía. Muy cómodo y delicioso. Gracias, abuela. ¿Qué es esto? Parece que hay un grifo en la sandía. ¡Wow! Es limonada azul. Voy a probarla. ¡Mmm! ¡Delicioso! Creo que encontré al ganador. Gracias, chef. ¡Oh, de nada! ¡Qué mala suerte! No lo toques. Es para el desafío. ¡Ay, eso dolió! Quiero que preparen caramelos quitos. Me encantan los dulces ácidos. ¿Qué? Pero aquí hay un paquete de eso. ¿Para qué cocinarlos? Vaya, hay tantos dulces. Quiero probar unos cuantos. Espero que no le moleste. Uvas, manzanas, kiwi o limón. Comenzaré con una naranja. Y luego tomaré el resto. Las frutas ácidas son deliciosas. Voy a exprimirlas. Agregamos agua, azúcar y gelatina. ¡Perfecto! Ahora solo tengo que mezclar. La mezcla dulce está lista. Voy a verterla en un tazón. Y haré lo mismo con los demás sabores. Ahora voy a verter las mezclas en almidón. Y mezclaré muy bien. ¡Oh, qué belleza! Ahora voy a extender la masa encima de la mesa. Y formaré tiras finas. Ahora voy a cortarlas. En pequeños pedazos. Y voy a formar unas bolitas. Los dulces están casi listos. Y miren qué hermoso color. Voy a armar un arcoiris. Y por supuesto le agregaré algunas nubes. Genial. A la bebé le encantará. Vaya, bien hecho. ¿Qué puedo hacer yo? Tomaré mi canasta favorita. Y me dirigiré al bosque. Aquí hay aire fresco y pájaros cantando. Aquí está lo que necesito para mi nieta. Frutillas frescas. Mmm, qué dulzura. ¡Oh, no! Parece que la abuela no es la única que viene por las frambuesas. ¡Buenos días, abuela! Por favor, señor oso. Esto es para ti. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! He juntado todo lo que necesito. Ahora puedo comenzar a hacer los dulces con estas maravillosas bayas. Voy a colocarlas en un tazón. Y lo llenaré de miel. Aquí está. ¡Oh, no puedo abrirla! ¡No se abre! ¡Yo te ayudo, abuela! ¿Qué es eso, un oso? Aquí tienes. Gracias, oso. Oh, ¿qué pasa? No se asusten. Bien, es hora de llenar las frutas de miel. Perfecto. ¿Ya se fue el oso? Me asusté mucho. ¿Qué? ¿Dónde están mis dulces? No me digan que el oso se los llevó. ¡Oh, rayos! ¿Ahora qué hago? Hmm. Oye, abuela, ¿quieres ver un truco? Vaya, bravo, cariño. Y tomaré prestado esto. Bien hecho. Gracias. Se parecen a los caramelos, ¿verdad? Creo que sí. Listo, he terminado. Oye, despierta. Cariño, despierta. ¿Ah, qué? Oh, no. ¿Qué pasó? Mi plato está arruinado. Esto es un desastre. Bebé, estamos listos. Vaya, cuántos dulces. Genial. Qué extraño. Esto no se parece a un plato del chef. No pienso probarlo. Es un desastre. Así será más fácil elegir un ganador. Veamos qué preparó la abuela. Son bayas con miel. Mmm, delicioso. Me encanta. Y es mucho más saludable que los caramelos. ¿Qué es esto? Se ve muy interesante. ¡Auch! Creo que me rompí un diente. Oh, no. Lo siento, pequeña. No vuelvas a hacer eso. Decidido. La abuela gana. Oh, gracias, cariño. Besos para ti. Listo. Quiero esta gelatina. ¿Gelatina? Puedo hacer eso. Solo necesitamos un poco de gelatina en polvo. Un poco de azúcar. Y, por supuesto, agua. Lo mezclamos todo. Una buena gelatina tiene que estar bien mezclada. Y, por supuesto, vamos a hacerla de diferentes colores. Ahora necesitamos un molde. Este estará perfecto. Llenamos la primera capa. Mi gelatina estará más deliciosa. Voy a agregarle mermelada de fresa. Es casera, por supuesto. Lo revolvemos muy bien. Necesito algo de mi bolso. Veamos. ¿Dientes postizos? No. ¿Pinzas para tejer? Tampoco. Oh, aquí está mi molde. Yes. Ahora vamos a verter la gelatina aquí. Oh, me molestan las gafas. ¡Apchí! No veo nada. ¿Dónde están mis gafas? Bueno, no importa. Llevaré la gelatina al congelador. Solo tengo que encontrarlo. ¿Dónde estoy? Hace mucho frío. ¿Gelatina? Mejor voy a usar gomitas. Estos ositos de goma son deliciosos. Bien, voy a colocarlos en un plato. Y probaré uno. Aunque está bien, no lo haré. Un poco más por acá. Y un poco encima. Listo. Ahora voy a agregarle una fruta. Tengo que quitar el molde. Listo. Bien hecho. Ahora voy a colocar las demás capas. ¡Qué belleza! Ahora solo tengo que decorar este pastel. Y por supuesto, voy a agregarle esta deliciosa crema. Unos toques más. Y un par de fresas encima. Perfecto. Oh, creo que la abuela ha vuelto. Abuela, espera. Aquí están tus gafas. Mucho mejor. Oh, gracias, nieto. Eres un buen chico. ¿Qué son estas plantas? Pero, ¿qué es todo eso? Como sea, mi gelatina también está lista. ¿Qué les parece? Vaya, cuánta gelatina. ¿Por dónde empezar? Comencemos con este cubo colorido. Son ositos de mermelada. Me encantan. Voy a comerlo todo a la vez. Oh, se destruyó. Esto es incómodo. No me gusta. Probemos la gelatina de la abuela. ¿Pero qué es eso? Es un poco dura. Bien, voy a abrirla con las manos. Oye, abuela, ¿estas son tus gafas? ¿Qué hacen aquí? No me gusta para nada. Bien, probaremos la gelatina de la chef. Se ve muy bien. Es hora de probarla. ¡Qué delicia! Tina, ganaste tú. Quiero más. No cabía duda. Muy bien. Ahora quiero un helado. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que sí. Muy fácil. Necesitaremos leche. Pero necesito ingredientes más frescos. Hola, vaquita. Gracias por la leche fresca. Ahora vamos a mezclar la leche con azúcar. En mi batidora profesional. Y ahora verteré la crema en los moldes. Colocamos los palillos y lo llevamos al congelador. Y no es cualquier congelador. Vamos a usar nitrógeno líquido. Así lo congelará más rápido. Y obtendremos un helado instantáneo. Oh, Tina, complicas mucho las cosas otra vez. Mira y aprende. Vamos a colocar leche, harina y huevos. ¡Exacto! Voy a preparar waffles. Ahora tenemos que freír la masa. Está listo. Tenemos que esperar a que enfríe un poco. Vamos a darle la forma de un cono. Perfecto. Perfecto. Ahora voy a llevar el helado a la nevera. Dejaremos que se endurezca. Esperamos un poco. ¿Leche? Esto es muy difícil. ¡Exacto! Tengo una idea. Voy a usar Sprite. Solo tengo que colocarle un palillo. Y congelarlo en la nevera. Oye, abuela, ¿estás dormida? ¿Qué pasó? Me quedé dormida. Gracias por despertarme. Bien, mi helado está listo. Ahora voy a congelar el mío. Una paleta perfecta. No tengas prisa, abuela. Ahora vamos a cubrir el helado con un glaseado delicioso. Y voy a colocarle unos pequeños adornos. A Paige le encantará. Dudo que le guste eso. Mi helado será más delicioso. Vamos a hacer las bolas de helado y colocarlas al cono. Mmm, es delicioso. Oye, Ben, ¿quieres probarlo? Lo siento, abuela. Estoy ocupado. La paleta no sale. ¿Qué puedo hacer? Ya sé. Tengo que cortar la botella con esta motosierra. Quitamos el exceso de helado. ¡Y listo! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Cuánto helado! ¿Pero qué es esto? ¡Es muy pesado! Ah, algo anda mal. ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Ups! Demasiado grande. ¡Qué hermosas paletas! ¿Cuál elijo? Que sea esta. Es un cerdito muy adorable. Mmm, sabe mejor de lo que imaginaba. Y es muy bonito. ¡Guau! El helado de la abuela se ve muy bien. ¡Es maravilloso! Abuela, definitivamente ganas tú. Oh, sí, lo sabía. ¿Ya vieron eso?